Ya estamos en un programa más de Al Interior con el psicólogo José Carlos Escamilla. ¡Qué buena música nos puso Damián el día de hoy! ¡Aplausos para Damián! ¡Aplausos! ¡Bravo! Así entramos con ganas. Y para mí es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes que se van conectando. Muchas gracias. Estamos en una emisión más, totalmente en vivo. Y, por supuesto, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante. Pero antes que nada, vamos a darle la bienvenida a Damián, a nuestro ingeniero de sonido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya iniciando un programa más de Al Interior. Muy felices y contentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, ya me di cuenta. Sí, ya. Entonces, estamos contentos. Está con todo Damián hoy, ¿eh? Sí, viene con todo. Hoy sí, suelte el cabello. Sí. Se viste de lentejuelas. ¡Ah, no! ¡Salud! ¿Qué pasó? Así va la canción. Bueno. Y bueno, el día de hoy ya saben que de preferencia mándenos sus preguntas y sus dudas y comentarios vía inbox para que podamos leerlas más fácilmente, ya que durante la línea del video de Facebook se van actualizando y muchas preguntas, pues, se pierden. Y bueno, para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a nuestro querido psicólogo José Carlos Escamilla. Hola, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas de este de su programa Al Interior, donde como todos los martes de cita a una de la noche, estamos aquí dándoles lata para que de alguna forma o de otra, pues, lleguemos ahí a sus celulares, a sus tablets, a sus computadoras, a sus, ¿cómo se llama? Smart TV, donde puedan estar conectados y nos puedan ver, nos puedan ver en este su programa Al Interior, que como todos los martes, les repito, pues, hoy nos toca ver el programa, el tema, perdón, libertad. Así es. Libertad, 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 no, sí, llegó con todo, Damián, yo cuando llegamos aquí estaba todo roquero y bien, pero nos dio una agradable bienvenida después de que veníamos así. Sí, porque se nos volcó un tráiler antes de venir. No, a nosotros no se nos volcó. No, a nosotros no, bueno, pero se volcó. Sí, ya ven que les decíamos que había tráfico, bueno, pues, se puso peor el asunto, tuvimos que meternos por algunas calles, pasar por encima de algunos autos, ah, no. De algunos. Y, bueno, apenas llegamos hace, ¿qué serán? Diez minutos, quince minutos. Como quince minutos, más o menos. Apenas llegamos hace quince minutos, pero llegamos, corriendo, pero llegamos. Gracias a Dios. Exactamente, antes del programa, antes de que comenzara el programa. Si no lo hubiéramos comenzado ahí en el camino, total. Total. Por eso no paramos. Exactamente. Y, bueno, hoy nos toca el tema de libertad. Cómo nos cuesta trabajo entender esto. ¿Y a qué me refiero con entender? Me refiero con entender, porque todo el mundo quiere la libertad. Sí. En serio, todo el mundo quiere la libertad. Es como cualquier producto. Todo el mundo lo quiere, pero pocos quieren pagar el precio. Exacto. Y ahí está el problema. Porque todos queremos una libertad, ya no quiero estas ataduras, estas cadenas, e inclusive he tratado este punto de la libertad en algunos lugares como en los reclusorios. En los penales, he tenido la oportunidad de tocar estos temas. Porque la libertad, fíjate lo que voy a decir, porque la libertad no es una condición física. La libertad es un estado del espíritu. Y desde el momento en que la libertad tiende a ser un estado del espíritu, entonces no estamos hablando de una libertad de la piel para afuera. Estamos hablando de una libertad interior. Eso no quiere decir que no busquemos una libertad externa. Pero no es condicionante, no es condicionante el tener una libertad externa para poder tener una libertad interior. Puedo tener una libertad interior sin tener una libertad externa. Y eso es algo que nosotros buscamos. Buscar una libertad interior. Ya sea que podamos tener una libertad externa o no, conseguir esa libertad interior. Pero es difícil. Sí, claro. Vamos a hablar de los que no tienen libertad. Sí, primero. Ayúdame. Ayúdame, porque yo no soy tan mal pensado como tú. Y tú inmediatamente me pones ejemplos, me das ejemplos y hasta me dices y que el primo dio una amiga y ya sabes, ¿no? Ajá. Pero la libertad no es fácil. No. Ajá, no es fácil conseguir. Ya nos están hablando los que pachurramos en el camino y los carros que chocamos que hicimos a un lado para llegar aquí. Sí. Bueno, hay que lo resuelva, Damián. Hay que lo resuelva, Damián. Entonces, vamos a hablar. ¿Qué sería la no libertad? ¿Qué sería la no libertad? ¿Vivir con, mejor, con prejuicios? ¿Con miedos? Es una forma, esa es otra forma. Los miedos te impiden ser libre, tus ideas impiden que seas libre, tus paradigmas impiden que seas libre, tus creencias, tus mitos impiden que tú seas libre. También lo que impide que seas libre son tus limitaciones físicas, ajá, que pueden ser un muy buen argumento o pretexto para que no seas libre, tus creencias. Mira, a mí me interesa más las creencias. ¿Te explica por qué? ¿Cuánta gente cree que está atada y por esa atadura que cree que tiene, por esa atadura que cree que tiene, no tiene la libertad de desarrollar sus capacidades? ¿Qué cree que tiene? Por ejemplo, la gente que dice que no toma un servicio porque ¿con quién deja a sus hijos? Ahí está ya una atadura. O sea, señora, si sus hijos son un impedimento para que usted lleve a cabo un servicio, entonces mejor ni llegue al grupo. Porque mire, el grupo lo invita a que sea libre. Sí. Y usted no nada más no quiere ser libre, sino que ha agarrado de las ataduras un buen pretexto o argumento para justificar, ya sea sus miedos, lo que hablamos ahorita, o sus dependencias. ¿Por qué? Porque una de las características de las personas que no tienen libertad es que son dependientes y codependientes. Sí, claro. No sé si sepas de estas. No, aquí en la Ciudad de México no hay, pero por ahí así. De hecho, sí, es muy común, ¿no?, esta parte de ser dependiente porque de alguna manera es una forma en la que justifican. Entonces, el hecho de que no pueden separarse de algo y por ese algo no pueden hacer otra cosa que desearían hacer, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo me pides? ¿Cómo me pides que haga yo esto? Por ejemplo, a llevar a cabo un servicio y con quién dejo a mis hijos. O, ¿cómo me pides que haga un servicio en mi grupo y mi marido? Además, vienen mis hijos y llegan con hambre y ¿quién les va a dar de escena? ¿Quién les va a servir? Lo que no saben es que los hijos están felices de que no esté la mamá ahí, ¿no? No, y además lo que está haciendo es una bola de parásitos. Ajá, también. O sea, yo no soy libre, me ato a ellos y al mismo tiempo a ellos no los hago libres. ¿De quién? De sí mismo, ¿no? De mí. Entonces, la falta de libertad encuentro donde quiera. Por ejemplo, lo que hemos hablado muchas veces quienes son dependientes al quehacer. ¿Sabes que hay gente que no es libre? Se levanta inmediatamente y dice es que yo no puedo salir a la calle si mínimamente yo no dejo el quehacer hecho. Y no salen. Algo, una voz en su interior le dice no te tienes el permiso de salir hasta que no hagas esto, esto, esto y esto. Y lo cumplen como todo un ritual. Hago barro, trapeo, tiendo, lavo, hago y ahora sí ya me puedo salir. O sea, tiene libertad condicional. Yo pensé que esto nada más pasaba en los penales, en los reclusorios. No, 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 no. En las casas sucede. Tienen libertad condicional. O sea, usted no puede salir si usted no lleva a cabo X o Y actividades. Yo recuerdo una persona que decía es que yo no salgo a la calle en tenis o en sandalias. Dile que salían zapatillas. ¿En serio? Si no era con zapatillas no salían. ¿Me explico? Entonces, ella no se daba cuenta que ya no era libre. Que tenía un apego a una forma de vestir. Como hay muchas mujeres que conozco que no salen a la calle si no van arregladas o si no tienen hay mujeres que no salen si no tienen el permiso del marido. Ah, sí. Y entonces, no nos percatamos que inclusive desde pequeños, ¿sabes que desde pequeños nos atamos a la gente? Por ejemplo, los padres nos invitan a que guardemos nuestra libertad por sus miedos. Ellos tienen miedos y por eso guardan nuestra libertad. Tanto que hasta para ir al baño al servicio antes que para ir al baño ir al servicio ahorita vengo voy al baño o voy al servicio o sea, voy al baño o sea, tengo que avisar entonces no soy libre o sea, mi voluntad mi moral mis capacidades no las puede ejercer libremente porque por una simple y sencilla razón porque hay alguien que me coarta esa libertad libertis que es el latín donde viene la palabra libertad habla de franqueza habla de confianza habla de una persona libre es aquella persona que en franco en un franco camino ejerce su moral sus ideas y su voluntad eso es libertad cuando lo ejerces pero mucha gente no ejerce su libertad mucha gente no ejerce su libertad porque necesita el permiso la autorización para poder llevarlo a cabo y aunque pudiera llevarlo a cabo sabemos seres humanos que nos atamos a nosotros mismos a una serie de dependencias como la dependencia a los quehaceres a los hijos o a quienes dependientes todavía a la mamá al papá a la pareja a los hermanos a los padres y no pueden ejercer su libertad porque no la ejercen ellos creen que son libres yo recuerdo a los jóvenes que que se bueno con los que he convivido cuando tienen 16, 17 años lo que te dicen ahora que cumpla 18 años ahora si ya voy a poder ejercer mi libertad mi tarugo o taruga no es cierto no la ejercen no ¿sabes por qué no la ejercen? porque tienen los 18 años y está atada la atarantada a un novio que inclusive le dice que se cuando se arregle como se arregle como se maquille y como no se maquille ella no es libre además tan así no es libre que en la casa hay reglas y entonces tiene que llevar a cabo esas reglas ¿por qué? porque vive en esa casa y esa no es su casa esa es la casa de sus padres y mientras usted viva con sus padres usted no puede ejercer una libertad total de usted por eso decir el camino todo mundo quiere la libertad pero no todo mundo está dispuesto a pagar el precio para ser libre a conseguir ese estado del espíritu no todo mundo está capacitado para conseguir esa libertad hablemos de los dependientes no sé si conozcas de ellos pero hablemos de ellos si conoces si me imagino me imagino Selma que tú conoces fíjate vamos a hablar de esos dependientes o codependientes o sea crees que eres libre y estás atado a tu pareja y lo peor es que crees que eres libre no lo eres no lo eres no eres libre eres dependiente de alguien de un ser humano donde tú no eres libre porque estás al tanto de lo que hace de lo que dice de lo que piensa y de lo que siente y psicólogo Jeta pero porque está enojado y que hice pero porque te enojas y ya quita esa cara porque porque ese señor producido de lo que dice fíjate me jacto de ser libre y me desajusta me desajusta lo que dice esta persona me veo bien sí pero si quieres me cambio y te jactas de ser libre y eres dependiente de lo que la jeta de esta persona y de sus palabras y eres inclusive hasta dependiente de lo que siente y cómo estás y cómo te sientes me amas cuánto me amas y la persona es dependiente o sea yo me jacto de ser libre y soy dependiente de esta persona dependo de sujeta dependo de lo que dice y ahora dependo de lo que siente ay pero es que cómo le voy a decir que conseguí esto y y él no lo tiene cómo se va a sentir si se lo digo y que como él se siente es problema de él yo tengo derecho a expresar mi gusto mi mi alegría porque por ejemplo conseguí un trofeo conseguí una beca o conseguí un viaje yo soy feliz soy extremadamente feliz pero que no lo sepa tu hermano porque ya ves se puede poner mal si se lo dices si se lo digo y se pone mal ese es su perro y que él lo baña sí ¿me explico? pero a veces en las en las familias hay una serie de códigos familiares donde pareciera ser que no puedes expresar tus alegrías tus triunfos y tus logros porque se vayan a poner mal los demás emocionalmente me refiero y entonces estoy al tanto de no nada más de sujeta y de lo que dicen sino además de cómo se siente y además de cómo piensa ¿qué estás pensando? y yo que la razón o sea ahora es dependiente hasta de lo que piensa lo que él haga diga pienso siente ese problema de él y me jato de ser libre ah porque ya tengo 18 años e inclusive ya puedo votar ya tengo ya puedo votar si tendrás por ahí una una credencial que acredite que eres una persona mayor de 18 años que eres ciudadano en este caso mexicano pero te voy a decir algo nada más es un papel porque mental y espiritualmente estás atado no eres libre ¿te acuerdas cuando hablábamos de los alcohólicos? de que cuando en una fiesta se nota cuando hay una esposa de alcohólico sí ajá o sea eso es un ejemplo no sé si te ha pasado no 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 pero a uno le hace efecto en vez del otro él toma y a ella le hace efecto y no es libre no no está al tanto de cuántas de quién le hará quién le ofrece oye déjalo que no te das cuenta que controlar al otro fíjate controlar al otro aparte de que intentas coartarle su libertad dejas de ser libre tú por eso es bien importante hablar de este tema porque es uno de los elementos principales y fundamentales de lo que es el crecimiento espiritual porque al fin y al cabo lo que un ser humano quiere es aprender a ser libre pero a veces lo confundimos con la libertad yo quiero ser libre y necesito que me valga un sorbete lo que piensen los demás no tampoco porque la libertad no es pisar sobre los demás eso no es libertad por ahí me decían es libertinaje bueno vamos a ver sí vamos a pensar que sí qué es libertinaje libertinaje es el comportamiento de un ser humano que irresponsablemente rompe reglas leyes y límites y que no quiere hacerse responsable de sus actos y de sus palabras vamos a ponerlo así claro si en la casa hay libertinos es porque los padres no los han dejado que asuman las consecuencias de sus decisiones es que mi hija llega a las 3 de la mañana 4 de la mañana o ni llega bueno sencillo tu hija llega a esa hora porque tú no la has dejado que asuma las consecuencias de sus actos hija si tú quieres llegar a esa hora adelante si estás harta de que te estemos diciendo adelante adelante pero aquí en mi casa se vive de esta forma no quieres vivir estás en todo tu derecho de no querer vivir bajo mis reglas estoy de acuerdo que le te estoy de acuerdo a lo que usted me dice que le tengo que respetar su libertad estoy de acuerdo pero que cree la libertad tiene un precio así es que váyase a trabajar rente un cuarto conviértase en roaming de alguien váyase a vivir para que a usted le cueste la libertad que tanto busca porque usted quiere ser libre a mis costillas y ser libre a mis costillas yo no lo permito aunque hay muchas atalantadas en México que si lo permiten que tienen ya sabes cada hijo en casa algunos no trabajan algunos no estudian algunos ni trabajan ni estudian los tienen en casa y con una un descarado libertinaje pero porque los papás no los dejan que asuman las consecuencias de sus actos no los dejan porque a veces los papás son dependientes de los hijos el padre depende del hijo por lo tanto el padre no es libre y el hijo ejerce libertinaje ¿me explico? el hijo ejerce libertinaje y el papá no es libre ¿por qué? por estar cuidando a su hijo ¿y a qué hora llega? ¿y de dónde vienes? y a ver sóplame mírame a los ojos ¿y por qué los tienes rojos? ¿y por qué hasta ahorita? ¿por qué no antes? ¿y dónde estabas? ¿y con quién estabas? a ver sóplame o sea no eres libre ¿sabes que muchos padres no son libres y creen serlo? atados a hijos bueno vamos a suponer hay una dependencia sana por ejemplo una simbiosis sana por ejemplo un niño de dos tres cuatro años bueno eso es una dependencia sana una simbiosis sana pero estar cuidando animalotes de siete ocho nueve veinte años es que ellos porque no los dejan que asumen las consecuencias de sus actos porque si cometen una infracción y se los lleva la policía son los primeros en querer ir a sacarlos déjalo porque él se va a conducir bajo su moral y su conciencia de acuerdo a las experiencias que haya tenido y él podrá ejercer su libertad creciendo él y sin ir respetando la libertad de los demás respetando la libertad de los demás pero si tu hijo no respeta la libertad de los demás pasa por encima de ellos inclusive de las reglas de ellos es porque ese hijo tú lo creaste porque tú le permitiste y porque en el fondo él sabe que tú dependes de él más que él de ti y no eres libre tú de ahí el porqué vemos muy frecuentemente a madres con hijos drogadictos y y se los siguen cuidando a pesar de que tengan 25 20 30 40 años y ellas no ejercen su libertad en este caso por dependencia a los hijos o quien es dependiente del marido como lo voy a dejar y mis hijos que voy a yo no voy a dejar a mis hijos sin padre señora el padre va a seguir siendo su padre vivo o no viva con ellos pero le voy a decir algo usted necesita más del padre de sus hijos que sus mismos hijos necesitan de él y ella no se percata que no es libre que tiene una cadena mental como aquel que recuerdo una ocasión de uno que decía es que este me compré un auto tengo un auto pero me platicaba todo el relato que había tenido donde vivía con el estacionamiento etcétera etcétera y le dije a ver tú no tienes un carro el carro te tiene a ti porque porque mucho de tu tiempo lo inviertes cuidando ese automóvil como la mujer que es pierde su libertad por estarle cuidando el pene a su marido o los hombres que le están cuidando las nalgas a su mujer o las madres que no son libres por estar controlando un hijo o sobreprotegiendo una hija o el padre que no es libre porque cree que si él no va a su trabajo o a su taller o a su negocio el negocio no va a estar bien y entonces él está atado a un trabajo trabajo que en vez de ser un lugar para obtener los recursos de manera sana agradable y placentera y poder vivir allá afuera no se la pasa metido en el trabajo él está atado al trabajo no es libre como mucha gente no es libre cuando les hacen creer es que si te vas del grupo ¿cómo te dicen a ti? a ver cuéntame cuéntanoslo todo cuéntamelo que te decían que si no que iba a estar peor sí yo en un momento estuve en un grupo de cuarto y quinto y este y precisamente decían eso si faltas a tus juntas vas a recaer vas a quedar como él sí como Damián no peor peor ah peor como padrino de tiempo un padrino de tiempo así que te decían sí vas a recaer o este y tenías que ir diario a tus juntas porque la enfermedad era las 24 horas y casualmente nada más habrían dos horas el grupo entonces ¿qué hacían las otras 22? o sea caían ellos en una contradicción pero ese era su argumento que si no ibas y además a la hacienda que si no ibas a la hacienda no estabas regresando la dádiva que te habían dado ellos y que si no ibas no eras agradecido con el creador y no le estabas sirviendo a Dios porque ante todo siempre le servías a Dios y a él era quien le fallabas cuando él había dado todo y había muerto por ti en la cruz así porque de hecho evangelizan en los en los grupos de Cuarte Quinto y no lo hacías tú no malagradecida ya hasta me estás cayendo gorda ya hasta me estás cayendo gorda no lo hacías y me fui y te juiste de ahí me fui ¿cómo la ves? irreverente libertina caí en el libertinaje caíste en el libertinaje no pero sí usan eso como chantaje si no te cuentas será acaso que el chantaje la manipulación donde te meten el miedo la culpa y la vergüenza te esclavizan te esclavizan y te erradica tu libertad hacen mella tu libertad y entonces llegas por una dependencia y sales por otra y ahí y agarras otra fíjate entonces nada más cambiamos de amo pero seguimos siendo perros pero seguimos siendo perros sí y entonces ¿cuál libertad? cuando además sientes que si no vas mis ahijados van a la caer o sea fíjate hasta donde llegas cuando la libertad es un regalo que tenemos todos los seres humanos y que tiene que ser respetado por y cuando tú lo respetas estás respetando la dignidad de ese ser humano cuando le respetas su libertad los personas dependientes pierden su libertad es más llegan a creer que si él se va yo me voy a morir si él se va ¿qué voy a hacer? si ella me deja ¿qué voy a hacer? yo les digo pues feliz taruga feliz vas a ser feliz si este se va si esta tarantada vas a ser feliz y no ahí estamos atados a gente que ni queremos ni es lo que yo quería ni me siento como yo quiero sentirme ni hago lo que quiero hacer y ahí estoy atorado y atrapado con la esperanza con la ilusión de que ahora si mañana me escuche el señor y cambie esta mujer o este hombre que cambie y vivo atado atado a una ilusión atado a seres humanos atado al dinero conoces a gente que si que si no hay dinero es como salir a la calle sin galzones encuerado encuerado no o sea esa dependencia fuerte al dinero y creen que son libres o sea lo peor de todo es que crees que eres libre crees que eres libre y no lo eres no lo eres crees que eres crees que eres libre a alguien perdón hacia ti mismo eres libre pero no porque estás atado a alguien o algo por eso decía cuando hablamos de dependencias una dependencia es un estado mental donde algo o alguien gobierna mi voluntad o sea mi gobierno no soy yo el gobierno lo tiene otro y yo no soy libre yo no tengo la facultad de ejercer mis juicios mis ideas mi moral abiertamente ¿por qué? porque si lo soy puedo hacer enojar a él lo puedo hacer sentir mal además que va a pensar de mí y algo puede hacer y que tal si ya y si me rechaza y entonces vivo atado inclusive hasta de los hijos atado a los hijos atado a la pareja atado a los padres atado a mi jefe de trabajo atado a mi trabajo o sea gente atada a su trabajo y ya ni hablamos del dinero hablemos gente que está atada a ilusiones la gente se ata y cree que es libre o sea es lo peor de todo la gente se ata y cree que es libre la gente se ata a a hijos la gente se ata a actividades que no quiere hacer pero que las hace porque tiene que hacerlas y vive esclavizado vivimos esclavizados con religiones que ni siquiera elegimos nosotros me la impusieron ni siquiera yo la elegí me la impusieron vivo esclavizado a ideas que nunca me enseñaron si si estaban actualizadas dichas ideas pero hay ideas que al día de hoy ya son obsoletas no 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 me lo vas a creer pero he todavía llegado a escuchar a a mujeres jóvenes de 13 14 años 15 que todavía tienen por ideas de los padres el concepto de que para que seas valiosa tienes que ser virgen cuando a ver virgen o sea que te tengo que traer un sirio o sea y la gente cree que es libre mira te voy a hablar de otra libertad hace poquito lo comentaba con alguien supe porque estamos atados alguien estaba atado a otro ser humano y le decía por qué no terminas esa relación que ni existe nada más está aquí ni existe la relación solo la tiene aquí está ella con ilusión de que algún día su radio se convierta en pantalla HD High Definition o sea tiene su idea le decía yo ¿qué te falta? y me dijo algo pues valor le digo a ver escúchate y le digo a la gente que nos escucha que escuchen esto que ahorita les voy a explicar porque esa es una de las razones por las cuales hemos perdido nuestra libertad porque no tenemos valor y supuestamente ¿cómo se le dice a la persona que tiene valor? valiente exacto como ese hombre como Damián Damián así valiente como Pancho Pantera valiente pero fíjate siempre vemos la palabra valor la asociamos con valentía e inclusive con determinación a rojo pero nunca vemos que me falta valor a ver analiza la palabra detenidamente en tu cerebro no rompo ese vínculo porque me falta valor me falta valor valor piensa tú eres muy inteligente Selma piénsalo lo que pasa es que le estoy dando terapia a Selma entonces si ya varios de aquí se dieron cuenta ya se dieron cuenta ya se dieron cuenta ya te lo dijeron ya ya dijeron envidiosos a ver te falta valor pues podría decir que mejor me sobra miedo no bueno si te sobra miedo y te falta valor pero y si te falta valor de que valor estamos hablando de un valor de valiente o de un valor de autoestima de autoestima entonces solamente la gente que tiene autoestima elevada y se da su valor tiene el valor de romper apegos y dependencias ya me voy a entender ya te cayó el 20 ya te cayó el 20 perfecto hoy vas a dormir a todo autoestima es exacto porque la gente y la valor es que no tenga el valor no se lo puedo decir porque es que y si se enoja pues que se enoja el atalantado ese y si se va a beber pues que beba y si y si recae que recaiga y si se va a drogar que se drogue y se mata bendito sea Dios uno menos pero es que no tengo valor ojo siempre que digan no tengo valor lo que me estás diciendo es que eres un devaluado o devaluada ¿me explico? sí y si usted es un devaluado y devaluada déjeme decirle que no es digna de ejercer su libertad ¿y por qué no es digna de ejercer su libertad? porque porque una persona devaluada una persona devaluada es una persona dependiente una persona devaluada tiene cadenas una persona devaluada tiene este ¿cómo se les llaman estos? tiene arnés o sea está atada grilletes grilletes mentales espirituales y hasta físicos físicos también obvio ¿por qué? porque es un devaluado y al ser devaluado ¿qué no tiene? valor y al no tener valor no tiene la determinación de hablar con sus hijos de poner límite al marido de poner límite a la esposa de decirle a los padres de decirle al vecino de ejercer mi libertad esta soy yo esto me gusta y esto me lo compro esto me lo pongo esto me lo unto esto me lo peino esto me lo ¿sí me explico? pero no porque y si se enoja no no está muy caro otro día no digas nada porque se voy a molestar ¿me explico? sí tienes grilletes mentales tienes grilletes espirituales no eres libre porque tienes baja autoestima y no eres libre porque tienes baja autoestima y no eres libre porque además de que tienes baja autoestima la autoestima te da la valía y la valía te da el valor y el valor te convierte en una persona con arrojo con determinación de decir a lo que venga lo enfrento porque tengo la capacidad de sobrevivir en este planeta ¿cómo? no importa cómo por eso la gente con baja autoestima no es libre vamos a ver y pues no así no o sea no puedes y la gente entre más baja autoestima tenga más dependencias tiene más apegos tiene menos libre es menos libre no lo ejerces tu libertad porque no la ejerces y vives siempre atado a que dirá a veces estamos atados a nuestras creencias a nuestras ideas y nos cuesta trabajo quitarnos ideas nos cuesta trabajo quitarnos creencias nos cuesta trabajo quitarnos apegos y en realidad todo esto es porque somos gente endeudada y la gente endeudada vive con culpa y la gente con culpa no hay necesidad de que le pongan grilletes cadenas o que lo ponga hasta las rejas uno mismo se pone uno mismo se pone y es obvio que cuando tú mismo te pones tus cadenas cuando tú mismo te pones tus grilletes es porque tienes una ganancia porque sabes ser dependiente te da una ganancia fíjate te acuerdas cuando yo les decía elijan al hombre que les convenga y luego luego ay yo me voy a buscar un viejo millonario bueno aquí Damián es millonario pero no está viejo pero este o sea ¿quién es un viejo y millonario? y sin hijos además y viudo sí sí que ya este ruquito así que ya que en cuanto se venga se vaya que a la primera que se venga se vaya ya ya ok y yo recuerdo que les decía a estas amigas a ver y por qué piensas que el hombre que te conviene tiene que darte comodidad que no te das cuenta y les decía que un hombre que da comodidad es un hombre que no te conviene una mujer que te da comodidad no te conviene esa mujer que te lava que te plancha que te hace de comer que te hace piojito que te hace pendejo o sea ese tipo bueno eso no tanto ese sí no te conviene ese tipo de mujeres que te resuelven que te resuelven la vida y que te tratan como un vil gordolfo gelatino no te conviene que te trata como doña Florinda trató a Kiko no te conviene y por qué no te conviene no te conviene porque te está discapacitando te está volviendo una persona inútil incapaz de ejercer su libertad los papás no nos damos cuenta que sobreprotegiendo a hijos le estamos cortando la libertad a estos digo por poner un ejemplo o los papás que están resolviéndole la vida a la hija que es madre soltera es que es que si no le cuidamos a los niños a los nietos quien ni modo que le mete una guardia no 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 a ella no los cuidan yo los cuido y además de que está haciendo a los nietos antisociales ella está coartando su libertad cuando usted lo que tiene que hacer es irse pasear conocer irse con sus amigas a tomar el café irse a la yoga váyase a la zumba váyase a pues a ver qué hace váyase a ver qué hace señora que mucha falta le hace usted ya no tiene que estar cuidando nietos usted está perdiendo su libertad por estar cuidando nietos cuando yo les he dicho que los nietos son como los mariachis una hora y achilada su madre ya punto ya y los sobrinos también no los sobrinos más diez minutos igual más sí no 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 así ya rápido ya como si fueras el curador precoz rápido o sea no puede estar coartando tu libertad pero sabes por qué coartas tu libertad porque no te sientes merecedora de ella porque la libertad es uno de los valores más preciados que tiene el ser humano intrínseco básico el ser libre es es te imaginas ahorita me acordé de este libro que no recomiendo pero hablo de él a veces bueno es que yo hablo de varios libros y no los recomiendo pero la gente se pone a leer ya sabes a mí el niño de las no a mí este vuela a tu libertad de Alfonso Lara Castilla y habla de un águila que era que creció en en un granjero que tenía vida de pollo pero era águila es un libro muy viejo tú apenas te estaban haciendo cuadro ahora se ha escuchado la historia se ha escuchado la historia lee el libro por ahí te lo recomiendo y a ustedes también se lo recomiendo son de los libros que que se pueden entender fácilmente y ¿cómo le coartas la libertad a un águila? ¿te imaginas? a la reina de las alturas le coartas su capacidad de volar cuando es la reina de las alturas la reina del vuelo el águila ¿le quieres quitar su libre avedrío a un ser humano? ¿su capacidad de elección se lo quieres quitar? ¿su capacidad de decisión se la quieres destruir? eso es su libertad ejercer sus principios sus conceptos sus ideas que los ejerce eso es libertad y tú lo quitas cuando tú sobreproteges a un hijo o cuando tú le resuelves la vida a tu esposa o cuando le quieres resolver la vida al marido lo estás mutilando y entonces ¿cuándo va a ejercer su libertad? allá por 1990 y tantos mentira fue en el 2003 2004 por ahí así atendía yo a una persona allá en el reclusorio Oriente y algo que le decía era que estás en la cárcel no te lleva un sufrimiento ella había tenido un problema así rápidamente le habían matado a su hija y su hija era una jovencita de 18 años que acababa que tenía un niño de un año y le mataron a su hija y no tenía quien cuidar a su a su nieto y entonces se lo llevaban de vez en cuando allá en el reclusorio tenía la autorización de tener al nieto ahí en la cárcel fíjate y ella guardaba odio y resentimiento hacia esas personas que habían matado a su hija bueno este yo le decía a ella que lo que la estaba destruyendo no era los seis años que le faltaban para terminar su pena su condena lo que la estaba matando eran esas cadenas de resentimiento y de odio que tenía estando ahí dentro de la cárcel porque podía estar en la cárcel siendo libre pero que eso dependía de ella y es que queremos ser libres todos quieren ser libres pero nadie quiere pagar el precio nadie yo ahorita les voy a poner ejemplos de cómo pagar el precio cómo puedes empezar a pagar el precio y también cómo puedes empezar por liberarte espiritualmente moralmente económicamente sexualmente socialmente de todo pero pero el ser humano cree que es libre y no lo es no lo es vivimos muy atados día con día tenemos que estar pagando el precio de nuestras deudas tenemos que estar día con día a pagar el precio que implica ser libre para que yo sea libre tengo que trabajar mucho conmigo mucho y aunque a veces pareciera que soy libre no lo soy no lo soy y tengo que seguir trabajando día con día para seguir buscar mi libertad total porque no lo soy a veces todavía nos atamos a estupideces a personas a situaciones o a condiciones y sin darnos cuenta pero esa es nuestra búsqueda día con día de identificarlas y pagar el precio y ahorita les voy a explicar cómo ¿hay preguntas? Sí, tenemos varias No se las contesta si te vengo nos dice Vlado Reyes ¿por qué tanto miedo a eso? porque porque ser libre implica compromiso implica responsabilidad y el ser humano no quiere ser responsable no quiere ser comprometido no quiere elevar su autoestima para tener el valor de decir se acabó y romper las cadenas por eso queremos la libertad pero no queremos pagar el precio quiero ser libre pero sigo cuidándole las nalgas a la esposa quiero ser libre le sigo cuidando el pájaro al marido quiero ser libre le estoy cuidando la sobriedad al bulto quiero ser libre y estoy cuidando que ella que hace y que no hace con los hijos quiero ser libre y estoy sobreprotegiendo a los hijos quiero ser libre y le estoy marcando constantemente ¿dónde estás? ¿de dónde vienes? ¿por dónde vienes? ¿a qué hora llegas? ¿paso por ti o no? o sea ya suéltalos ¿me explico? ¿por qué nos cuesta? porque la libertad solamente es una condición para aquellos espíritus que están creciendo con autoestima que están creciendo y que tienen autoestima es que me río de aquí de José Fidel Durán ay hijo de mi corazón ay a ver a ver no me lo digas déjame tomar un poquito de café déjame porque si no me desmayo con este hombre ahora sí ya dímelo ¿qué dijo ese hombre? dice pregunta ¿no podría ese señor feo no hablar de los que somos responsables de un negocio? ay hijo de mi corazón ay Fidel ay Fidelito me lo voy a saltar me lo voy a saltar nos preguntan ¿cómo reconocemos la verdad que nos hace libre? es que voy a tener que romperles el esquema pero ahorita se las rompo espérame ahorita ahorita se las rompo a ver de una vez de una vez a ver para empezar para empezar en la Biblia dice bueno en la Biblia dice pero lo dice la Biblia Jesús no lo dijo la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres eso es lo que dice la Biblia se escucha bonito pero eso nunca dijo Jesús lo que Jesús dijo es conoceréis la Aleteya y la Emuna os hará libres Aleteya y Emuna son dos palabras que parecen tener el mismo significado pero no lo son en la Biblia se tradujo como verdad las dos pero en realidad las dos Aleteya y Emuna son conceptos de verdad totalmente diferentes Aleteya significa verdad oculta lo que no sabes de ti pero cuando tú lo hablas y lo confiesas entonces aparece Emuna Emuna viene de emanar lo hablé lo expresé y entonces al hablarlo me escuché y me cayó el 20 que es lo que tengo entonces ya es una verdad que he ratificado lo que Cristo dijo fue conoceréis la Aleteya y la Emuna os hará libres conoce tu verdad oculta y cuando la hables vas a ser libre porque vas a ser libre de qué de ideas de conceptos de juicios y de prejuicios y vas a tener un espíritu libre eso fue lo que dijo Jesús en otras palabras cuarto y quinto paso en otras palabras lo que hace el programa el programa es Aleteya y la Emuna es el trabajo en tribuna y con tu padrino a ver échamelo kilo de jitomate claro que sí claro que sí claro que sí y estoy contento claro que sí este eso es la libertad lo que Jesús decía lo que te va a ser libre es cuando tú confieses lo que está oculto dentro de ti y cuando lo hables esto que está oculto cuando lo hables se liberará te vas a ser libre vas a ser libre pero como repito es un trabajo interior y que se va a proyectar en tu comportamiento exterior nos dicen cuando yo vivía con mi madre ella fue una madre dominante y sobre protectora en algunos casos y en otros casos me tenía olvidado siempre fui rebelde ella decía blanco yo decía negro y me decía que no podía llevarme la contra llevarle la contraria ni cuestionarla porque yo soy tu madre y se escudaba con la biblia diciendo los hijos no pueden juzgar a los padres y honrarás a tu padre y a tu madre y a mí eso me cagaba porque la desmentía le hacía ver su verdad de desórdenes y excesos y le decía que ella es el ser humano menos indicado de hablar de justicia por sus errores y se armaba una discusión campal ahora pregúnteme si tengo ganas de casarme pues no ¿cómo no nos dijiste la fórmula desde antes? no nos hubiéramos casado pues es obvio además ella al quererte controlar estaba perdiendo su libertad pero tú al caer en el juego de ella estabas perdiendo también tu libertad por eso hoy esa libertad que tienes raquítica o grande como la tengas no la quieres perder no la quieres perder casándote y te entiendo siempre has vivido adaptado ¿qué más? saludos desde algún lugar de Hidalgo quisiera preguntarle al doctor Escamilla tengo 40 años 14 de casada y siempre he visto a mis padres casados pero sin amor mi papá varias veces infiel y mi mamá aunque soberbia siempre ha aguantado todo por la manutención que él le da mi pregunta es ¿por qué siempre pienso que mi esposo se parece a mi papá y que si él me fuera infiel yo votaría que no quiero ser como mi mamá casi todo el tiempo pienso en preferir estar sola que repetir lo que mi mamá vive esto es debido a una enfermedad mental saludos y gracias si se lleva neurosis repetimos repetimos la historia repetimos la historia ¿y qué crees? entre más lo niego más lo afirmo entre más digas que no me quiero parecer más te vas a parecer sí se repite es un síndrome de la neurosis ¿qué más? hola buenas noches saludos a todos una pregunta para el doctor Escamilla yo tengo una relación con alguien que vive en otro estado pero a veces discutimos porque hay días que yo salgo y no puedo estar en comunicación mucho tiempo con él pero yo le digo que yo soy libre de hacer lo que yo quiera porque no dependo de él ni de nadie económicamente y como yo me encargo de mis gastos y los de mis hijos yo no tengo que dar explicaciones de lo que haga a él y si le parece a él no le parece bien ¿acaso yo estoy mal por pensar así? gracias por responder bendiciones a todos no, claro que no tú eres una mujer libre y el celular que tienes tú te lo compraste y cuando compraste el celular no desciende el instructivo para que funcione su celular tiene que contestar todas las llamadas que le hagan le llame quien le llame no, tú decides quién contestas y a quién no contestas y si el otro se pone grave porque no se deja no te dejas controlar el otro tiene un gran problema vámonos vamos a un corte y regresamos I'm back bueno ya estamos de regreso después del corte comercial en su programa al interior con el psicólogo José Carlos Escamilla y pero teníamos algo importante ¿cuál comercial? de su comercial aquí de su programa aquí pero no hay comercial ¿cómo no? estamos promocionados ¿verdad? se promociona el programa con el video que Damián hizo ¡ah! y Damián lo hizo ¿eh? puro talento aquí bueno así sí este ¿en qué está? ah no espérame ahorita este después bueno así hasta el final no lo que comentaba ahorita la libertad entonces es algo que se tiene que conseguir vamos nacemos con ella pero a través del camino la vamos perdiendo la vamos perdiendo con una serie de ideas de juicios de prejuicios de mitos una serie de conceptos que nos van cortando la libertad por ejemplo vamos a hablar del concepto de pareja 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 desde ahí empezamos si tú querías una pareja ok pareja o sea reja para dos sí y como yo no salgo tú tampoco salgas y y y por qué sales tú a ver dime por qué sales tú y y yo como yo sí me quedo aquí atrás de las rejas pues no te quedes en las rejas sal tú también atarantada y y y y porque él sí se va y yo no por qué pues porque eres libre y por qué yo no pues porque no quieres pero ejerce tu libertad tú te puedes salir igual que él vamos todos somos libres pero ella es libre pero ella no lo sabe y además ella es libre y a veces y a veces no es quien no lo sepa sino que muchos seres humanos por convenientes por perezosos por cobardes por irresponsables y regalamos nuestra libertad contra de que me estén manteniendo en suspenso pero me mantienen enfermo pero me mantienen enferma y loca pero me mantienen y eso es cómodo para muchos seres humanos por eso soltamos nuestra libertad y con el tiempo estás enfermo estás enferma sufres de obsesiones sufres de compulsiones estás irritada hoy en la mañana platicaba con una paciente saludos sabes a quién me refiero te mando saludos y un beso que ella se encarcela en su negocio y le digo salte de tu negocio salte de tu de tu microempresa en donde estás salte vive conoce disfruta agarra a tu hija diviértete vete con un amigo vete con tus amigas ve a las fiestas vamos inmediatamente le invitaron a una reunión pero por ser sado no me decía ella yo le decía como no sal diviértete conoce eres libre el trabajo de qué te sirve que seas la dueña del negocio si te tratas como empleada me explico hoy en la mañana fue eso apenas y yo veo cuando andamos así con qué cara andamos como se los he dicho con cara de amargada frustrada insatisfecha y mal comida y los hombres todos flacos cansados sojerosos y sin erecciones porque no somos libres porque no somos nosotros y a veces no es que la pareja la pareja te coarte tu libertad tú le entregas tu libertad tú le entregas tu libertad por tu baja autoestima porque estamos endeudados vivimos endeudados entonces qué tengo que hacer para conseguir esa libertad de la que tanto hablan y que si la ejerzo voy a tener la alegría de vivir mira dos cosas vamos a hacer la primera lo que ahorita tocaron el tema de de esa clásica frase de Jesús de Nazaret que no es como nos la dijeron de que conoceréis la verdad y la verdad os haré libres o sea si son las dos significan verdad pero son conceptos diferentes de verdad verdad oculta y verdad que ordenas declaras aletella y emuna porque son tres aletella y emuna y veritas aletella y emuna y veritas aletella verdad oculta lo que no sé de mí emuna lo que sé de mí y veritas cuando soy un hombre o una mujer de verdad porque de verdad porque soy una mujer o un hombre íntegro ya sabes ya estás aprendiendo tu padre me lo va a agradecer otra vez bueno exacto cuando eres íntegro eres una mujer de verdad y cuando eres íntegro eres libre cuando eres íntegro eres libre ahora quien no es íntegro no es libre porque no es libre porque no hay integridad tiene verdad oculta por eso que se les pide si quieres conseguir la libertad tienes que empezar por caminar un camino espiritual en el camino espiritual te vas a liberar de emociones como habla habla emuna habla vacíate de lo que traes habla 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 llora expresa tu ira tu celo tu resentimiento tu preocupación ando mal como es posible que vas a un grupo y te sientes mal emocionalmente si vas a un grupo no puedes buscar a tu madre padrino quejándote de que te sientes mal emocionalmente ayúdale tantito como saca lo que traes háblalo para eso está Dios tu poder superior tu ser supremo el universo la energía la naturaleza ponle el nombre que quieras pero habla habla libérate libérate de eso que estás sintiendo que estás pensando y ya tranquila ahora si a ver padrino andaba mal pero ya resolví con mis tres primeros pasos y ya estoy tranquila ahora tengo dudas ah bueno ya pero casi casi llegué con el padrino de padrino tengo un problema ahí se lo dejo ahí resuélvamelo y así me hacen en inbox en facebook me escriben y me chido unos chorizotes y yo me quedo ¿qué hizo qué? y mal haría yo si les contesto mal haría yo si les doy consulta por esto ¿por qué? porque lo estoy haciendo dependientes cuando lo con quien tienen que resolverlo es con ah lo con quien tienen que resolverlo es con su madrina con su padrino con su programa con Dios no puedes estar como esfera de navidad colgándote cada año de árbol diferente porque entonces cada día estás aprendiendo a no ser libre hablarlo libérate primero segundo y tercer paso es para que seas libre de tus emociones y de tus obsesiones y para que rompas apegos como el alcohol como las drogas una dependencia una codependencia para que rompas y lo que sientas sáquelo una dos cuarto y quinto paso es para que seas te liberes de la culpa te liberes de la vergüenza y te liberes del miedo que te dio la ignorancia de no saber de ti y ahora ya te están enseñando cómo saber de ti ¿ya te desconectó? sí no te preocupes ahí enrédate como quieras te vas a dar un toque vas a ver ¿de cuál? ay ay ajá ahora cuarto y quinto es para que te liberes ahora sexto y séptimo es para que te liberes de conceptos e ideas que han sostenido tus defectos y seas libre de patrones de comportamiento que ya te han hecho desgraciado y el octavo y el noveno es para que te liberes de las culpas que tú tienes con otros a través de liberarte a través del perdón ¿te das cuenta cómo tú el programa te habla de libertad? te liberes de la culpa que te ata a otros seres humanos para que te liberes de la culpa para que te liberes de los remordimientos o de los escrúpulos de la conciencia que te han estado atormentando al vivir con la culpa que es lo opuesto a la libertad y después sigue un décimo paso para que te estés liberando día con día de patrones y de comportamientos para que no se vayan juntos a volverse a convertir en una culpa nueva y en el onceavo a que encuentres la libertad del espíritu a través de un contacto con Dios y Dios es libre y está dentro de ti todo el programa te invita a que seas libre todo el programa todo el programa todo el camino espiritual ahora te voy a explicar esta está buena te la voy a dejar de tarea ponte viva esto lo explicaba lo explicaba allí en Colombia lo explicaba allí en Colombia lo explicaba hace ocho días que tuve la oportunidad de llevarme al grupo de psicoterapia que me los llevé antes de llegar a Puebla en un lugar bonito para acampar etcétera etcétera el lugar estaba bonito pero el clima no estaba muy bonito ya te imaginas terminamos todos puercos llenos de lodo tierra sudados sin bañarnos y durmiendo en el suelo o en tiendas de campaña en fin pero les explicaba algo fíjate el ser humano les explicaba el ser humano vive endeudado y toda deuda ¿qué tiene la deuda? la deuda lo que tiene es que la deuda te lleva a tener culpas cuando una persona vive endeudada la persona que esté endeudada vive con culpas tienes deudas económicas vives con culpas y aunque las deudas económicas son las más difíciles de pagar son las que menos te lastiman espiritualmente más las más fáciles de pagar son las más fíjate las más fáciles de pagar son las que más dañan a tu espíritu ahora ¿cómo vamos a pagar esas deudas? porque la deuda me genera culpa y una persona endeudada no es libre entonces ¿cómo vamos a pagar esa deuda? vamos a pagar esa deuda de la siguiente forma fíjate ponte viva para los chamanes ellos nos curan ellos curan a través de lo simbólico y lo representativo usted se enfermó de manera simbólica y representativa ahora se puede sanar de manera simbólica y representativa ¿cómo que me enfermo de manera simbólica y representativa? si usted se enfermó levantando un tumor con ojos perdón su marido pero ¿qué cree? él no es más que el simbolismo y la representación ¿de quién? de lo mismo ¿de quién? de su papá nosotros los hombres nos enfermamos eligiendo alguien que es simbólico y representativo de nuestra madre ¿quién? la esposa todo esto es simbólico y representativo son simbolismos a veces el hijo la de quien cuido es ese hijo pero el hijo no es más que el símbolo y representación ¿de quién? de mi infancia o los nietos también ¿no? que son símbolos y representaciones de mi infancia ok los chamanes curan con simbolismos y representaciones ¿cómo lo hacen? fíjate lo que vas a hacer vamos a suponer que tienes una deuda y las deudas económicas son las más difíciles de pagar pero esas no te preocupes esas no te hacen tanto daño las que jodan pero si las vas a pagar no te hagas también las vas a pagar y hay deudas que son las deudas económicas digo que no son económicas que son morales sociales sexuales espirituales afectivas y muchos tenemos de esas deudas por eso no somos libres y si y si tenemos deudas tenemos culpa y si tenemos culpa no somos libres y si tenemos culpa y no somos libres tenemos la autoestima baja y si yo soy un hombre devaluado no me merezco y si no me merezco no llega a mí ni el dinero ni la armonía ni la relación ni la pareja ni la abundancia ni la sabiduría que tanto quiero no llega a mí ¿me explico? ¿por qué? porque no me lo merezco porque estoy endeudado vivo con culpa no soy libre entonces ¿cómo pago esas deudas? las económicas con dinero es lo más difícil pero no te preocupes eso no hace tanto daño lo que hace daño son las otras ¿y cómo las voy a pagar? les decía a unos pacientes y se los decía en Colombia y se los decía aquí en México el grupo de psicoterapia que traigo que está por ahí les decía vamos a pagar deudas por ejemplo compro unas flores y antes y se las voy a llevar a mi madre y con esas flores voy a pagar una deuda pero antes de que se las entregue a mi madre lo ordeno con la palabra ojo lo tienes que decir si no lo dices no funciona hay que darle la intención a la flor a las flores y además te tienes que escuchar porque si te escuchas entonces podremos convencer y engañar al ego entonces compro las flores y digo con estas flores que entrego a mi madre pago deuda pago deuda de aquellas ocasiones en que lastimé a mi madre con mi desamor y voy y le llevo a mi madre las flores cualquiera que me viera dirá el hijo le regala su madre flores pero lo que ellos no saben es que en mi universo le estoy hablando de cuántica en mi universo ¿qué estoy haciendo? pagando deuda estoy pagando una deuda y de repente compro un pastel una torta como dicen en Sudamérica compro una torta y digo con esta torta con este pastel que le voy a regalar a mi hijo a mi hijo voy a pagar deuda pago deuda de aquellas ocasiones en que no estuve con él cuando más me necesitaba y le doy el pastel pagué deuda ¿me explico? sí y saco un billete en mi grupo saco un billete y digo con este billete pago deuda de aquellas ocasiones en que el grupo me necesitó y no serví o que mi familia me ayudó y no correspondí pago deuda y lo pongo en la séptima y de repente agarro un servicio en mi grupo y digo con este servicio que voy a tomar pago deuda de aquellas ocasiones en que lastimé a la gente por mi alcoholismo por mi drogadicción o mi codependencia o dependencia pago deuda y tomo el servicio ¿sí me explico? y entonces Dios te da la oportunidad para que estés pagando deuda constantemente no sé si te has dado cuenta cada que llegamos aquí ¿quién entra primero? Brian cuando llegamos aquí abajo que entramos ¿quién entra primero? tú entras primero ¿te has dado cuenta de algo? que siempre me quedo generalmente yo me quedo allá afuera porque hago el ritual poca gente sabe que yo al estar haciendo aquí en el radio estoy pagando una deuda y entonces digo pago deuda de aquellas ocasiones en que por mi egoísmo lastimé a la gente que me rodea y pago deuda aquí estoy en el programa ¿me explico? y lo mismo pasa cuando salgo a compartir al interior de la república o al extranjero donde digo pago deuda de aquellas ocasiones en que lastimé a mis hijos o lastimé a la madre de mis hijos por mi egoísmo por mi desamor por ser tan insensible y yo a veces traigo un detalle y digo con esto pago deuda de aquellas ocasiones en que mentí en esas ocasiones en que lastimé en estas ocasiones en que fui desleal ¿me explico? y estoy pagando deuda y el ser humano no deja de pagar deudas y si no dejas de pagar deudas eres un hombre libre ¿me explico? y ok dices tú bueno ok Carlos las deudas que tenemos con los demás ya me enseñaste pero ¿y qué de aquellas deudas que tengo conmigo misma? si y vas para allá y vas para allá si ya me voy a hacer preguntas bueno ¿y qué de aquellas deudas que tengo conmigo misma? las deudas que tengo conmigo misma acuérdense es simbólico y representativo vamos a suponer que llegas a tu casa tu recámara está de cabeza y entonces dices en estos momentos mi recámara representa mi alma que está de cabeza está de cabeza y pago deuda hacia mi alma ordeno mi alma y te pones a arreglar tu recámara a barrer trapearla acomodar tu ropa y la dejas bellísima ya está con otra actitud ¿no? claro porque cualquiera que te ve dice está arreglando su recámara pero lo que no saben es que en tu universo ¿qué estás haciendo? pagando mi deuda no limpiando tu alma y eso es pagar una deuda que tienes contigo misma de repente sales y está el automóvil sucio y dices bueno voy a aprovechar que el automóvil está sucio entonces le voy a dar la intención al automóvil en estos momentos mi automóvil representa mi pasado donde lastime a mucha gente pago deuda limpio mi pasado y me pongo a limpiar mi auto esto era muy bueno y esto lo comentaba un poco a tu amigo cuando vino a hablar de abundancia de los obstáculos y ahí le faltó esto ¿qué le faltó? que para que tú tengas abundancia primero te lo tienes que merecer y para que lo merezcas primero tienes que ser libre porque si no eres libre vives con culpa lo que tú pides al universo a Dios no te va a llegar ¿por qué? porque vives con culpa y quien es culpable no es libre y quien es libre no vive con culpa y quien paga las culpas se convierte en hombre libre por ejemplo vamos a suponer que el piso está sucio y digo bueno en estos momentos este piso representa la relación que tengo que no está muy bien que dijéramos pago deuda limpio mi relación y me pongo a barrer me pongo a atropear o tu ropa llegas tú ¿qué días lavas en tu casa? los fines de semana domingo los domingos perfecto los domingos ni las chachas las chachas están divirtiéndose ok las tirpientas están divirtiéndose ok dices en estos momentos esta ropa representa mi relación con mi con mi madre y con mi padre algo sucio pago deuda limpio limpio mi relación con mis padres y te pones a limpiar o lavar trastes o lavar la ropa ¿me explico? o sea y estás limpiando deudas ¿con quién? contigo mismo y te conviertes cada día en un hombre libre y cuando pagas deudas no tienes culpas y cuando no no tienes culpas eres libre y además tienes autoestima y tienes el valor y cuando tienes el valor no te da miedo la libertad muchos seres humanos les da miedo ser libres y les da miedo ser libres ¿sabes por qué? porque ser libre implica un precio y a veces preferimos no pagar el precio y ser dependiente y coartar mi libertad y ahí los ves caminando con la mirada en el piso como si tuvieran grilletes como si tuvieran cadenas de hecho los chamanes por eso recomiendan que no uses cadenas yo no uso no uses no no simbólicas y representativas simbólicas y representativas y representativas es algo exactamente la libertad se consigue la libertad la obtienes día con día la libertad la obtienes día con día si tú lo quieres con pequeños detalles con pequeños detalles por ejemplo compartir el pan y ya te cayó el 20 porque compramos pan ah bueno ya te cayó el 20 porque compañero significa compartir el pan compartir el pan ves por qué compartimos el pan aquí ¿lo viste Damien? ¿viste? porque estamos siendo compañeros estamos compartiendo el pan es que la gente no lo sabe pero compartimos el pan compartimos el pan ok y al mismo tiempo pago deuda yo pago deuda pago deuda y soy y si pago deuda elevo mi autoestima y si elevo mi autoestima soy libre y si soy libre entonces el universo me llena de sabiduría me llena de luz me llena hasta dinero llega a mi vida empiezas a crear una realidad diferente claro porque Dios no te pone donde está lleno necesita estar vacío para que ahí te ponga y tienes que liberarte de eso y un ejemplo muy claro lo que ahorita yo decía ser libre tiene un precio necesitas ser responsable necesitas ser independiente necesitas asumir la responsabilidad de tus pensamientos y de tus sentimientos necesitas ser responsable de tus miedos reconocer tus debilidades y tus incapacidades y cuando esto lo reconoces y entonces con valor de valía de autoestima ajá porque nunca hilamos valor con con autoestima y de hecho es lo mismo entonces tendrás el valor del valor con la autoestima tendrás el valor de tomar tu libertad de ser libre y de ejercer tu libertad de juicios de ideas de mitos de moral tu propia libertad y no cualquiera es libre hoy precisamente hoy déjame te platico en estos momentos me está escuchando un amigo un amigo que platiqué con él hace aproximadamente dos semanas hace dos semanas platiqué con él hace dos semanas donde él nunca habíamos hablado él y yo nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar él me conocía de manera indirecta y yo sabía de él de manera indirecta hoy casualmente hoy casualmente y acuérdate que casualidad se llama Dios Dios hoy casualmente esta persona cuando cuando hace una semana dos semanas hablé con él me dijo algo que él hubiera querido salir libre para estar conmigo y no se pudo y hoy casualmente cuando damos el tema de libertad hoy recobra su libertad él nos está escuchando en estos momentos él nos está escuchando en estos momentos y la verdad cuando hablamos por teléfono me dijo vamos a viajar donde nos vamos a dar un abrazo amigo franco felicidades por haber recobrado hoy hoy tu libertad gracias amigo por tus atenciones ahora que fui a tu país allá en Colombia me da un gusto enorme que hoy haya recobrado tu libertad física te acuerdas que hace tiempo nos mandaron saludar de la cárcel de Brooklyn sí allá en Nueva York y te acuerdas que todo empezó por un video que había mandado bueno pues este amigo tuve la oportunidad de hablar con él la noche esa noche que yo salía de esa noche que yo salía de Bogotá para México tuve la oportunidad para hablar con él y él me dijo que algún día nos íbamos a un abrazo y así va a ser amigo franco ya sea que sea en Colombia o sea Nueva York o en México donde sea tú y yo nos vamos a dar un abrazo te felicito pero te voy a decir algo si bien hoy has recobrado la libertad física tú ya eras libre lo percibí en tu voz te percibí en tu alegría lo percibí en ese gusto que sentías de y que al mismo tiempo me contagiaste de que nos estuviéramos comunicando gracias por tus atenciones por lo que hiciste allá en Colombia y te felicito por conseguir la libertad física pero más aún por haber conseguido esa libertad espiritual felicidades y saludos a Brenda que también está conectada en estos momentos escuchándonos y que fue la persona que ahí la tenía al lado todo el tiempo allá en Colombia ahí la tenía al lado este pues gracias a ustedes dos gracias a ustedes dos y un fuerte abrazo y te felicito por haber terminado de conseguir tu libertad ahora a seguir buscando día con día ser más libres porque ese es el objetivo del ser humano que seamos libres cada día que seamos libres cada día que seamos cada día más libres como una relación de pareja que una relación de pareja no es para que se coarten su libertad es para que ambos se ayuden recíprocamente a ser cada día más libres porque quien te ama te respeta tu libertad y si tú te amas tienes que respetar tu libertad y si tú te amas y buscas ser libre entonces vas a estar pagando las deudas y vas a estar pagando constantemente aquello que te ata que nunca renuncies que nunca renuncies porque nunca nunca lo hagas nunca renuncies a tu libertad no te ates a nada y si te vas a atar a algo átate a un ser supremo al universo poder superior Dios ponle el nombre que quieras a la Yahvé Jehová ponle el nombre que quieras pero entre más te apegues a él menos dependencias mundanas tendrás y va a ser cada día más libre es uno de los valores más preciados la libertad y es el objetivo de todo camino espiritual y es el objetivo de cada ser humano lo que te ate paga esa deuda paga esa deuda que no te ate paga paga y recobra tu autoestima para que tengas el valor de decir no cuando quieres decir no y decir sí cuando quieres decir sí paga esa deuda y al final que al final de aquí no nos vamos a llevar nada más las experiencias y los sentimientos que experimentemos es lo único que nos vamos a llevar y a este amigo que casualmente este día que hablamos del tema de libertad consiguió su libertad un fuerte abrazo Franco un fuerte abrazo y pronto nos veremos yo lo sé porque así me lo dijiste ya sea en México en Colombia o en Nueva York nos vamos a ver nuevamente y para mí se da un placer que aunque no nos conocemos bueno yo no te conozco ni físicamente ahorita tú ya me conoces aunque no nos conocemos nos vamos a dar un fuerte abrazo felicidades por tu libertad física aunque sé que tu libertad espiritual ya la habías conseguido estando en ese lugar las bardas los muros las cadenas los grilletes no detienen a un espíritu libre nunca lo detienen nada lo detiene y vamos a ver algunas preguntas vamos nos dice buenas tardes soy Jorge Z saludos al gran maestro Escamilla mi pregunta es la libertad debe ser primero hacia mí para poder ser libre de los demás y así no depender si tengo que ser libre hacia mí mismo por eso un camino espiritual es un trabajo contigo primero para que puedas dejar libres a los demás porque además si tú eres libre los dejas libres y si los dejas libres tú eres libre Hermelinda Palma y si mi madre está lejos también se puede hacer esos pagos no importa acuérdate es simbólico y representativo miren les voy a poner un ejemplo cuando si ustedes me ven algún día manejando o van conmigo generalmente me encuentro gente por estos roombox es muy común encontrar a gente de Honduras de Nicaragua etcétera centro de Sudamérica y hay gente que quiere ir a los Estados Unidos y entonces están pidiendo unas monedas ¿qué crees? que con esas gentes si me detengo con esas personas si me detengo y les doy monedas ¿por qué? y te voy a decir lo que digo con estas monedas pago deuda de aquellas ocasiones que cuando he estado en sus países o en Estados Unidos ellos me han tendido a la mano y pago deuda con hondureños nicaragüenses salvadoreños guatemaltecos colombianos o sea allí en Estados Unidos me he topado con colombianos venezolanos me he topado con cubanos pago deuda con todos y me han tendido la mano entonces pago deuda pago deuda pago deuda entonces lo mismo lo puedes hacer a lo mejor tu mamá está lejos pero hay otras madres que están cerca de ti paga deuda pague deuda esa viejita que le ayudes esa señora que ayudes es simbólica y representativa de tu mamá pague deudas muy bien hola buenas noches yo estaba en un grupo de cuarto y quinto paso yo quería libertad por tantas cosas que traía dejé de asistir cuando me dijeron que si mi marido tomaba o se drogaba era por mi culpa porque yo no lo cuidaba eso es cierto él también tú que les haces caso te digo que hay cada atarantado que dice ser padrino él toma porque está enfermo del alma y desde antes de que te conociera eso no quiere decir que esté sana si estás loca pero no por él ni él está así por ti tú estás así por tu baja autoestima que mira cómo andarás de tu autoestima que mira lo que levantaste como pareja no esto ya era desde antes desde que eras una niña pero no es por eso ojo todo camino espiritual que te meta culpa que te meta miedo y que te meta vergüenza no es un camino espiritual van a quintero en una relación en una relación de pareja cómo quitar el miedo a equivocarse que vaya peor de lo que tenía anteriormente mi ex me sigue buscando después de varias infidelidades yo sé que cometí errores de repente tengo culpa pero más más me da vuelta la cabeza el comentario que dijo ojalá nunca te arrepientas de haberme dejado no no te arrepientas nunca se arrepientan de lo que hagan porque si se arrepienten no van a aprender de esa experiencia nunca se arrepientan jamás se arrepientan de lo que hagan nunca y tú te vas a ser responsable de lo que tú hiciste y él será responsable de lo que él hizo y de lo que usted dice usted tiene octavo y noveno paso si tiene programa y si no tiene programa pague deuda ya le dije cómo pague deuda hola quiero hacer una pregunta anónima estoy en un programa de 12 pasos y actualmente actualmente y crecí en una familia donde la mujer se tenía que casar con un hombre tener hijos yo tengo una relación con una mujer desde que entré en AA me di cuenta de que no puedo ejercer mi sexualidad con libertad a causa de estas ideas cómo puedo ir avanzando en este aspecto ya que se me hace muy delicado hablarlo en tribuna muchas gracias si tú eres lesbiana si tú eres homosexual el problema no es lo que piensen los demás de ti el problema es que tú misma no lo has aceptado el día que tú lo aceptes te va a valer un comino lo que piensen los demás te va a valer un comino lo que piensen los demás porque si bien la gente tiene ciertos prejuicios hacia las preferencias sexuales o los géneros es porque las gentes que tienen diversidad sexual no se presentan abiertamente se siguen escondiendo no te escondas de ti mismo se libre dice Rosjos hola espero conteste mi pregunta por favor el programa de 12 pasos me ha enseñado a liberarme de muchas cosas creencias tan absurdas pero ¿por qué a veces siento culpa y al mismo tiempo me siento bien? porque la culpa hay dos tipos de culpa busca el programa de culpa y hay una culpa que es natural que se presente que esa culpa es una culpa natural y digo recurrente y esa culpa es una culpa que no te permite que hagas lo correcto pero que si se presenta entonces esa culpa te está indicando que hiciste lo correcto ahora mantente baje su ego y mantengas en su postura la libertad es algo muy subjetivo pues yo no quisiera trabajar en lo que estoy haciendo que ni considero un trabajo porque es algo ocasional donde me rebusco algún dinero para algunos gastos pero por lo menos no estoy 10 o 12 horas al día trabajando para otra persona por un salario mínimo que en Colombia son 261 dólares que no alcanza para mucho el punto al que quiero llegar es ¿cómo me puedo sentir libre en una situación como esta? ¿cuál sería el precio a pagar para conseguir la anhelada libertad que depende de mi séptima tradición? pues es que es que este problema no estamos no mientras no aprendamos a perder no podremos ganar y entonces solamente estoy dispuesto a soltar esto hasta que no tenga algo acá no aquí entonces espivo atado al dinero espivo atado a qué va a pasar después si yo suelto esto decide hacer hacer lo que a ti te gusta decide estar donde tú quieres estar hazlo a mucha gente no le va a agradar y tal vivas tal vez vivas con carencias en un principio pero si amas lo que quieres hacer si amas tu trabajo tu trabajo te va a amar tu trabajo te va a amar pero si no amas el trabajo donde estás aunque te dé para vivir bien a secas pues si vives bien pero no eres feliz entonces si encuentras algo que sea realmente lo que tú quieres vas a vivir bien y además vas a vivir feliz ¿por qué? porque quien vive íntegro le llega el dinero le llega el dinero no temas atrévete no temas atrévete y lo dicen los tres primeros pasos pon tu vida y tu voluntad al cuidado de Dios deja lo que piensas y lo que sientes a Dios y vaya por lo que quieras así es Yolanda apareció todo el tiempo ¿tenemos deudas? analiza tu pasado y verás que sí analiza tu pasado y verás que sí deudas con tus hijos con tus nietos si no tienes nietos con tu madre con tu padre con tus amigos con tus compañeros de trabajo de la escuela etcétera etcétera Anónimo hola buenas noches siempre la escucho y veo sus videos gracias por compartir mi esposo decidió irse a trabajar fuera de la ciudad a tres horas y entiendo que sea libre pero entonces ¿cómo puedes ser libre excluyendo a la otra persona? es que él es libre más bien eres tú porque sufres si él no está tú eres la que no eres libre porque tu vida y tu voluntad está al cuidado de él y no de Dios déjalo libre si él es feliz ¿cuál es el problema? no que dices amarlo y amar es libertad hola me puede regalar una experiencia soy NEI y con el programa logré una dependencia dejar una dependencia de pareja hace ocho años hoy me dicen que me curé para ver que quiero por hoy estoy sola porque me quedé con mucho miedo a otra relación enferma que debo curar que debo curar para descubrir que quiero ¿tú lo entendiste? no a ver otra vez hola me puede regalar una experiencia soy NEI y con el programa logré dejar una dependencia de pareja hace ocho años hoy me dicen que me curé para ver que quiero por por hoy estoy sola porque me quedé con mucho miedo a otra relación enferma que debo curar para descubrir que quiero tus miedos mientras tú no abras tu corazón y te entregues no te vas a dar cuenta si realmente eres capaz de amar en una relación de pareja entonces pues sí porque es como el que está en el fútbol en la banca nunca se equivoca pero porque nunca juega nunca te vas a dar cuenta que tan tanto has aprendido que tanto sabes de ti que tantas capacidades has desarrollado si no tienes un compañero a tu lado solamente se aprende a manejar manejando solamente se aprende a nadar nadando y solamente se aprende a tener una relación de pareja teniendo una relación de pareja pero en el margen ahí no te has recuperado nada solamente te has abstenido nada más te abstienes aquí nos dice no le escribimos de pulsar para saludarlos y darles y recordarles que regalamos dos playeras de nuestro querido psicólogo Carlos Escamilla las tiene Javier Rodamión para regalarlas a sus escuchas un abrazo cariñoso y aquí están las playeras aquí están las playeras a ver nos dieron dos playeras para hacer la dinámica vamos a hacer aquí están dos playeras van a ser por lo pronto vamos a hacerlas aquí aquí y después vamos a ver si las hacemos después a ver cómo las hacemos pero miren son dos playeras que dicen como el jaguar fuerte y ágil y a pesar a pesar de la oscuridad exactamente hablan del jaguar ustedes saben quién es el guerrero jaguar aquel que caza a través de la oscuridad los aztecas y los mayas le llamaban era el jaguar sagrado porque el guerrero jaguar era aquel que se enfrentaba a sus miedos a sus miedos y cuando te enfrentas a tus miedos a tu ignorancia te convertías en guerrero jaguar tenemos dos playeras ¿qué hacemos? ¿cómo le hacemos? a los primero los dos que despierten espiritualmente se las damos se las darás tu manta porque yo no se las doy a ver vamos a ver a las dos primeras personas que llamen de aquí de de ah el primero que llame de aquí del estado de México y de la ciudad de México les vamos a dar estas dos playeras que hablan de Pulsar que es que es el diseñador que ha estado haciendo las playeras que últimamente se han estado vendiendo con mi nombre y con mis diseños ¿ok? las primeras dos personas que llamen ¿cuál es el teléfono? el teléfono es setenta y cinco noventa y cinco diez setenta y dos uno del estado y uno de la ciudad de México que llamen a eso les damos sus playeras y para el próximo programa se las entregamos pero que llamen ahorita en estos momentos sale porque si no ¿cuándo van a salir? sale ¿qué más? ya, llamen, llamen bueno, mientras vamos con más preguntas ¿no? se van a atorrar las llamadas ya, llévalo primero ya, llévalo primero sale, ¿dónde llama? ¿qué bueno? ¿Alabanés? ¿Alabanés? ¿Buenas noches? ¿Sí, buenas noches? a ver, permítame hola, muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ¿ahí estás? buenas noches ¿ah, sí? este, buenas noches ¿de dónde nos marcas? de aquí de Naucalpa al Estado de México de Naucalpa al Estado de México ya se fue la primera aquí en Naucalpa al Estado de México dame tu nombre Edgar Pérez para servirte Edgar Pérez para servirte este, Edgar ya eres dueño de una playera listo ya estás muchas gracias saludos a todos saludos a todos ok, mira va a ser una cosa déjanos tu número telefónico a ver dame tu número telefónico 52, 69 sale sale bueno pues ya está aquí la primera persona y esta es del Estado de México ya nos queda una de la Ciudad de México a ver rápido cuélgale cuélgale ahorita le llamamos ya perfecto sale sale ya llegó si es de la Ciudad de México ya la hizo si es del Estado ya perdió buenas noches alabanés buenas noches buenas noches buenas noches si dígame si hablo por la de la playera soy de la Ciudad de México perfecto ya está la de la Ciudad de México danos tu nombre haz tu nombre perdón me puedes decir tu nombre por favor si Verónica Yanet González Esperanza sale ya está Verónica Yanet González Esperanza ahora sí dale su número telefónico aquí a mi amigo y ya le hicimos ya viste ya está rápido bueno antes que nada quiero agradecer a mi amigo Jorge Jorge de Pulsar que es el que nos dio estas dos playeras y bueno próximamente vamos a ver qué más hacemos para ganarles unas tazas unas tazas este regalarles tazas vamos a regalarles este tengo hartos resentimientos ahí guardados vamos a regalar algunos cuadros vamos a regalar algunos cuadros porque ya tengo muchos muchos bueno perfecto mira no 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 que se las lleven mira vamos a hacer una cosa ya nos están escuchando vamos a hacer una cosa que el próximo el próximo programa vengan por ellas y aquí van a estar con nosotros en el programa vale entonces ya nada más sería cuestión de que se les hable por teléfono se les dé la dirección de aquí de 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 la 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 si no vienen si no vienen ellos personalmente que manden a alguien con una credencial y vengan con su con una credencial que los identifique para saber que son ellos y si no pueden venir personalmente ellos que manden a alguien y que le den la credencial para que se les otorgue vale ya se acabaron las playeras ya se las acabaron las playeras pero pues ahorita vamos a quitarnos todo ya 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 se acabaron ya bye bye ya ya si que vengan a las personas que llamaron este se les va a hablar por teléfono para que les demos la dirección de la banet cuatro y cinco o de un lugar donde podamos estar en contacto con ellos bueno si que para que ve para que ellos vengan aquí y aquí personalmente les vamos a dar su playera y van a estar con nosotros aquí en el programa vale vale me parece bien y de hecho es un hombre y una mujer es un hombre y una mujer los ganadores son Edgar Pérez Edgar Pérez de Estado de México y la señorita Verónica Janet de la Ciudad de México ay ya nada más pues vientos uno y uno perfecto pues vámonos 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 porque esto ya parece fiesta y denme mis calzones que voy vámonos vámonos a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros en este programa al interior se los agradezco amigo felicidades te mando un fuerte abrazo amiga Brenda te quiero mucho te mando un fuerte abrazo desde México hasta Colombia y a mi amigo Franco felicidades muchas felicidades sé que pronto nos vamos a estar dando un fuerte abrazo saludos desde México hasta Nueva York casualmente en el tema de de libertad mi gran amigo es libre Damián vámonos hasta luego un gusto no el gusto el susto es mío digo el gusto es mío Selma nos vemos el próximo vámonos cuídense mucho que Dios los bendiga excelente noche y excelente semana bye bye